Por eso lo hemos invitado al subsecretario Villa a la comisión de hoy día, precisamente para que se esclarezca lo que ocurrió, para que tengamos certeza respecto de si efectivamente hay sobreprecio, si efectivamente hay irregularidades, pero también para reafirmar el plan frontera. Normalmente cuando se producen investigaciones empieza a saltar la verdad y la verdad normalmente viene acompañada de contradicciones. Por lo tanto, a seguir esperando que la investigación arroje resultados.